¿Qué tal amigos de Solos de Fútbol? Pues arrancaba la fecha número 2 del torneo Trausura 2022 con el partido entre los Gallos Blancos del Querétaro y el equipo de los Pumas que visitaban el Corregidora. Pues los Pumas se imponen 3 goles por 1 al Querétaro mostrando un fútbol agradable, un fútbol vistoso y sobre todo con grandes goles. Así que un equipo universitario que en dos partidos la verdad ha mostrado lo mejor del torneo. Pero indudablemente los Gallos por su parte pues están en graves aprietos porque en su casa que es donde deben hacerse fuertes pues no logran hacerlo, valer su condición de local. Así que muy bien por los Pumas, vamos a ver si se mantienen. En otro partido allá en Aguascalientes los Rayos del Necaxa que había caído con los Bravos de Juárez recibiendo al equipo de la pandilla del Monterrey. Que de plano de local no logra brillar, pero de visitante, de visitante sí. Golean 4 goles por 0, no tienen piedad de los Rayos del Necaxa y lo hunden en una realmente posición muy incómoda para el técnico Pablo Guedt. Que se las va a ver muy muy negas en este torneo porque no se ve por donde el Necaxa puede llegar. El equipo del Monterrey, que dice cante excelente, pero de local, de local sin duda que también tiene que mejorar el Vasco adiós. En otro partido en el Estadio Jalisco los actuales campeones los Zorros del Atlas recibiendo al Atlético de San Luis que venía de perder con Pachuca en su casa en el Alfonso Lastras. El equipo de los Zorros se impone por la mínima diferencia 1 por 0 sobre los Andesinos que con esto ligan su segunda derrota consecutiva y empieza la presión para el técnico Méndez porque ya en tierras potosinas empiezan a pedir su salida. En otro partido allá en el Volcán los Tigres recibiendo al equipo de la Franja los poblanos derrotan dos goles por cero al equipo universitario que falló un penal por la vía de Guignac. Se lo tiró al poste, un Puebla que ya no es sorpresa, es su tercer torneo jugando muy bien al fútbol y hay que tener muy presente a este equipo poblano. Con ese técnico lacramón puede llegar a cosas muy importantes en este torneo. Continuando con la jornada 2 el equipo de la máquina del Cruz Azul recibiendo a los bravos de Juárez. El equipo cementero se impone por la mínima diferencia un gol por cero sobre los fronterizos que la verdad no dieron un mal juego pero les falta contundencia, les falta fuerza en el ataque. El equipo de Cruz Azul por su parte pues luciendo muy muy apenas para imponerse a los bravos de Juárez. La verdad es que no está siendo tampoco muy brillante el Cruz Azul pero le está alcanzando para ganar los partidos. Charly Rodríguez anotó su segundo gol con los cementeros. En otro partido allá en Tijuana para cerrar la jornada sabatina de la fecha 2 el equipo de los Cholos recibía al equipo de La Fiera un partido que se antojaba para que los Cholos pudieran sacar la victoria debido a su localidad pero no pudieron empatar a un gol con el equipo de León. Va a tener que trabajar mucho el equipo de Tijuana si quiere salir de los últimos lugares de la tabla en los que ha estado en estos últimos torneos. Tiene que aprovechar su calidad de local así como antes la hacía valer. Ya en domingo el equipo de los Diablos Rojos del Toluca recibían al Santos de La Laguna un partido que se antojaba muy parejo. Toluca venía de una estrepitosa goleada con los Pumas y tenían un difícil sinodal ante el Santos que empezó ganando. Sin embargo el equipo de Nacho Ambriz le dio la voltereta y logró llevarse el resultado 3 goles por 1 allá en el Menecio Díaz. Y ya para cerrar la jornada los Cusus del Pachuca recibían a las Chivas Rayadas del Guadalajara que venían de lograr un gran resultado ante el Mazatlán goleándolo 3 goles por 0 y dando un buen partido. Sin embargo volvieron a las andadas las Chivas cayeron ante los Tuzos 2 goles por 1 con un error garrafal de su portero Gudiño. De esos que se ven muy pocas veces hicieron que las Chivas cayeran 2-1 ante los Tuzos y volvieran a esa irregularidad de la que no han podido salir en los últimos torneos.